Forma individual, alguna que otra llegada de Messi y Henry 1-2 en el primer tiempo. ¡Ah, qué buena de Messi! Henry, 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 remata, Henry, gol. ¡Gol! Así está Eto'o. Y en la frontal, Alves y Busquets. Lanzamiento de saque de esquina. Toca Puyol. Ahí está, ahí está. ¡Gol! 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 Sergio Ramos, balón que recupera a Glepp. Todavía Glepp. El envío largo de Glepp buscando a Henry. Son tres contra uno. Henry ante el Fabio Cannavaro, balón para Messi, Messi, Messi. Messi dentro del área. Messi ante Casillas. ¡Gol! ¡Gol! En el caso de Cannavaro, qué linda pelota le puso allí a Rob. Había arrancado bien Rob y se durmió. Se apagó. Acá otra vez se enciende y se la da Diarrá, que se la entrega rápidamente a Sergio Ramos. Kai Robben. Se viene Sergio Ramos. ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! Acá la tiene Vidal. Henry. Messi. Messi para Henry. ¡Qué buena pelota! Se viene el empate. Viene Henry, 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 Henry. ¡Gol! 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 Está encendido. ¡Uy! Le hizo un túnel a la Las Diarrá. Se sigue Henry, se sigue Henry, se sigue Henry. Falta y tiro libre. Los 20 minutos de la primera parte. Sube Piquelo, marca Metzelder. Ahí viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! Primero otro histórico que Fabio Cannavaro entregándose al Aiker Casillas. El único jugador del Real Madrid que ha jugado hasta ahora todos los minutos. Cuidado, se la sacan. Y se viene Messi. Gol. Messi, gol. Messi, gol. Messi, gol. Messi, gol. 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 ¡Gol! Sergio Ramos. Y ni esta falta. ¿Me parece? Tiro libre. Sí, señor. Tiro libre para Real Madrid. 10 minutos y medio del segundo tiempo. Ahí viene Robé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Celo! Ninguno de los dos brasileños. Primero, Víctor Valdés. Ahora Piqué. Levanta el ritmo el partido. Levanta la intensidad. Se viene el pelotazo para Henry. Está habilitado. Henry, 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 Henry. ¡Gol! ¡Gol! Rafael Van der Waal. El toque para Eto'o. Me parece que era la reacción al penal, ¿eh? Sí. Me parece. Puede ser. Acá se viene Xavi. Engancha bien. Se la da Messi, 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 Messi. ¡Gol! 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 El toque allí lo buscaba Hanche que se equivoca y ahora la tiene Xavi. Xavi que se la entrega a Piqué. Piqué con Messi. Messi que la toca allí en profundidad para Samolito. Estoy estabilitado. Se viene todo, de todo, de todo. Viene el centro. ¡Casillas otra vez! ¡Piqué! ¡Gol! 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 Piqué es el que vino a la marca también, Jardes Puyol. Quería buscar el pase por abajo para buscar el Pupita. Ya tiene la pelota. Piqué. Xavi. Ahora Ibrahimovic. La marca es de Pepe. Xavi Hernández. Por el centro tiene la pelota, señores. El conjunto catalán, Keita, que ya abrió por el costado. Dani. Ahora Barcelona haciendo su juego. Por aquí viene Ibra. Ibra, Ibra, gol. ¡Gol! La pelota la maneja Lionel. Quiso tirar un gaño. No pudo. La dejó atrás. Infracción de Sergio Ramos. Vino libre para el Barça. La toma otra vez Messi. Hace la de Gonalda, Dani Alves. Se la dejó a Xavi. Que mete bomba. No, le buscó a Lionel. Pechigol, Pechigol, Pechigol. Le pegó de derecha. ¡Gol! ¡Gol! Luego de su carrera. Falló un penal en las semifinales de la temporada 2007-2008 de Champions. Cristiano Ronaldo. Va Pedro. Claro, Pedro. Está el segundo. Le botó la cabeza. Definió. ¡Gol! Con Busquets. Este para Lionel. Xavi. Lionel que la tiene. La va pidiendo abierto por el sector de la izquierda. Iniesta en cara al Barça. Engancha Iniesta. Le mete el derechazo. Lo quiso habilitar. Al Guaje. ¡Gol! ¡Chavi! ¡Gol! ¡Sí! Ahí va Lionel. En corto con Busquets. La pisa Lío. No se la puede robar sobre aquella posición. ¿Qué dirá? Descargaba hacia el medio Pedro. Va corriendo Lionel. Metieron cambios de frente para que aparezca solo por aquella ubicación. El Guaje la quiere Iniesta. Tra busca la última línea. Al centro. Al medio. ¡Está gol, Pedro! ¡Gol! De Xavi. La quiere por el medio. Lionel cortaba. Está en posición adelantada el Guaje. Por eso prefiere jugar en corto para Pedro. La tiene Lionel. Le puede pegar Lionel. La mete por el Guaje. Está el tercero. Caracar. ¡Está! Fue molestado Inger. Sí. Viene el balón para Lass. Se la estaban robando. Giraba por allí. Xavi. La va transportando Lionel. No está mirando a Pedro. Se quita un hombre. Encima la mete. Cortado por Abillo. Le pasa para el cuarto. ¡Va el Guaje. ¡Está tiró! ¡Gol! Pero su rival de toda la vida. Adelantan el balón. La bajaba Iniesta. Y se la lleva Boyan. Y con la cabeza levantada va el 9. En cara a la marcación de Pepe. Cruza el balón por abajo. Iniesta llega. ¡Gol! 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 ¡Gol!